Armando Medina, un hombre inquieto que investiga y hace prácticas para mejorar el cultivo de la piña en la vereda Guadualito, Casanare. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco BIDigital me he convertido en el protagonista de esta historia que nace en mi hermosa vereda Guadualito del municipio de Monterrey. Gracias a que llegó al kiosco BIDigital, hago mis prácticas en el cultivo de la piña con ayuda de unos ingenieros. Él venía acá a investigar al kiosco, cómo mejorar su cultivo, hacer sus tareas, de los que le dejaban del curso que estaba haciendo. Terminó, salió muy bien, ya después pues él le quedó como gustando y siguió viniendo a investigar. Quise empaparme más de este cultivo y viendo que tenía a la mano mi kiosco BIDigital, vi la oportunidad de poder adquirir muchos más conocimientos para el proceso del cultivo de la piña. Él vino, olvidó el video, le gustó y fue y lo hizo en su cultivo y le funcionó. Yo pienso seguir empapándome no solo de los conocimientos de la piña, sino seguir implantando más cultivos. Internet a un paso de tu casa, tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Salud.